¿Por qué estás saltando hoy? Va a ser el cumpleaños de mi esposo y... ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños! Me convenció Ok, casi vamos a saltar en este avión allá ¿Quiere hablar con algo? ¿Quiere decir algo? ¡Espera que no muera! Ok Está el cumpleaños de mi esposo Ok, casi vamos ¡Saltamos todos! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!